Hola a todos, aquí estamos como siempre para ofreceros un nuevo platino, este será mi platino número 36, el del juego Magin of the Forsake in Kingdom y bueno, no se que decir de él porque como todos sabéis acaba de sacar casi el platino y bueno lo que dice él es verdad, un juego entretenido, chulo, que está barato, asequible para todos y bueno que no tiene desperdicio el juego, me faltará coger un orbe que no es el mismo que cogió él pero también es un orbe y debería de salir el trofeo por aquí arriba, ahí está y trofeo de platino, muy bien y bueno, como bien hizo él, me lo dedicó especialmente a mí, yo voy a hacer lo mismo con él, se lo dedico especialmente acá casi, que también aunque lo empecé yo antes me resolvió varias dudas y bueno pues a todos los demás del foro, a Vicentico, a Raúl, a Genarus, a Abidnat, a Agapirren, a Cid, a Noxter, a Alan, a Inferno, a Inferno, a Isaida, a FIA y a CRA que me lo he dejado por ahí arriba, un saludo y hasta el próximo platino.